¡Oh, Dios! ¡Túmenlo, túmenlo, túmenlo! ¡Ya! ¡Tamaña veintitín de cuevas hoy! ¡Mira ella, mira ella! ¡Este poto es lejano! ¡Este cubo lejano! ¡Ese es Miguel! ¡Ese gondito ni me... ¿Cuáles chicas allá? No, espalzate ¿Y a esa ni la conozco? ¡Brenda, Brenda! ¿Y a ella? ¿La de fondo? ¿Y a el mogollito en el medio? ¿Te tome? Voy a quitar la chata ¡Ah, también que quité tome! ¡Ah, también que quité tome! ¡Jajaja! ¡Ah, también que quité!